Nos conectamos a la metrópolis en la noventa y dos punto nueve en Santiago. La clave, me escucha. Siete con treinta y tres, siete con treinta y tres, esto es Metrópolis AM, lo hacemos junto al flaco José Tomás Fernández y a Edson Figueroa en Buenos Aires, Edson, y en Río de Janeiro, el flaco José Tomás Fernández. Antes de continuar con el desarrollo de los contenidos, siempre es importante darte un muy buen consejo, y ese viene de la mano de Yalobisacua, que es un colágeno hidrolizado líquido de alta pureza, de origen alemán, fabricado en España, con un agradable sabor a fresa, cómodo y fácil de consumir. Yalobisacua fue elegido el producto del año por los consumidores chilenos, que lo reconocieron como el mejor producto innovador en su categoría, con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolizado con las vitaminas B1, B2, B5, y B6, mejor acción, mejor sabor, con Yalobisacua, otro producto de Arama Natural Products. Mi Casino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, además, la más segura, juegas, ganas, cobras de inmediato, regístrate, ingresa el código clave, haz tu primer depósito, y mi casino.com te lo va a estar igualando con un tope de 150 mil pesos. Fútbol del día lunes, hoy juega el equipo del ingeniero Manuel Pellegrini, el Betis enfrentando al Mallorca, gana el Betis, además la Mallorca anotará primero, Atalanta, esto es en el fútbol italiano, ante el cómo, gana Atalanta, y además el Atalanta no anotará en la primera mitad, y el cómo, anotará un mínimo de un gol. Jugamos diez mil pesos a estos partidos de el fútbol español y el fútbol italiano, y si logramos acertar, estaríamos cobrando dos millones setecientos treinta mil pesos. Así es que tú, no esperes más, juega, gana, y sobre todo cobra. Así de sencillo es en... Bien, a ver, estoy mirando, por ejemplo, la portada de el diario Olé, ¿ya? No viene, es tema ya, me imagino, Edson, que tú lo has podido certificar, la situación de Diego Martínez, ¿no? El técnico de 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 Boca Juniors. Miro en Teises por la página también de este medio argentino, las desventajas que tiene River de cara a la revancha coopera con Colo-Colo. Colo-Colo se trasladó el día de ayer, que se dice cómo se respira lo que va a ser este partido el día de mañana, en el más monumental, entre River Play de Marcelo Gallardo, que viene con el envío anímico, por supuesto, haber ganado el clásico, enfrentando a Colo-Colo. Sin Pablo Díaz suspendido, y Colo-Colo tampoco podrá contar con el Maxi Falcón. Sí, confirmadísimo, Maximiliano Falcón, no, no va a poder estar acá en en Buenos Aires, todavía, ayer, cuando llegué, se hablaba mucho del clásico. Por ejemplo, lo que uno dice, el taxi, que te hablan de fútbol de inmediato, el tema, yo vivo en la boca, allá está un tema, va a salir el técnico, es lo que decía el taxista, si lo ha firmado, uno acaba, ve en los medios, que el tema se podría resolver en en la semana, también se comienza a hablar un poco de este de este Colo-Colo Reader Plate, acá hay confianza por lo que pueda hacer River, ayer se había muchísimas camisetas de River por por todos lados, pero por otro lado, en la vereda del cacique, no sé si la palabra es confianza, pero hay mucha expectación, hay mucha ilusión, me parece que que lo que vimos ayer en la salida del Estadio Monumental, con la cantidad de gente que llegó, con la cantidad de gente que estaba por la avenida Américo despuso y por la cantidad de gente que llegó al aeropuerto, me tocó estar ahí, salí alrededor de cuarenta minutos después del del bus de Colo-Colo, vi la llegada del plantel, estuve ahí, y de verdad, los jugadores estaban sorprendidos por lo que fue la despedida, pude conversar a la pasada con el técnico del del cacique, Jorge Almirón, que decía nunca había algo así, técnico que dirigió Boca, estaba también extremadamente sorprendido por cómo la gente se volcó a las calles, y me parece que ahí se cruzan dos cosas, la ilusión del hincha, la muestra de agradecimiento hacia con el plantel, y por otro lado, esta inyección anímica que me parece fue fue tremenda para los futbolistas de de Colo-Colo, y acá en Buenos Aires les muestro un poquito cómo está, la temperatura bastante agradable, me cuentan con Shorty Polera, Shorty Polera cuando son las siete treinta y siete de la mañana, ahí atrás a mi espalda en la avenida Córdoba, que ya comienza con con mucho tránsito, con mucho movimiento, todo muy tranquilo, y Colo-Colo está bastante lejos de acá, Colo-Colo va a hablar en conferencia de prensa el día de hoy, al mediodía, está en la zona de Pilar, Pilar está alrededor de una hora de acá a Buenos Aires, donde se está concentrando Colo-Colo, donde va a entrenar hoy por la tarde cerca de las diecisiete horas y va a definir el equipo el técnico Jorge Almirón, se fue bien lejos con harta tranquilidad en un lugar donde Colo-Colo ha realizado pretemporada anteriormente, y donde a la vez va a poder entrenar con mucha normalidad y ahí va a definir el equipo. ¿Cómo se va a parar Colo-Colo? Para mí todavía sigue siendo un misterio. Flaco. Sí, oye, mencionar que tú lo hablabas al principio, Cris, dijiste que TIC titulaba con la desventaja, entré al portal y claro, la desventaja de River es que jugó el fin de semana, esa es la nota de TIC, que yo siento que le sirve mucho porque, a ver, ganó con ocho suplentes de de titular, González Pires, por ejemplo, que que jugó junto a Pablo Díaz, va a ser precisamente el que reemplace al 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 chileno. Chileno, claro. Este día este día martes. Colidio, también, de buena actuación, se podría meter en el equipo, en el equipo titular, tengo tengo entendido, por ahí puede que haya algún algún tipo de de cambio. Se habla mucho de eso acá, jugó muy bien Colidio, un jugador que que ha alternado, cuando tú decías, no es un equipo tan suplente, un jugador que constantemente lo hemos visto en titularidades también. O sea, no es sorprendente que aparezca Colidio jugando en en River Plate, es un jugador es un jugador importante. Ahora desde esta desventaja, por algo, por algo, el técnico Gallardo tomó la determinación de guardar a muchos futbolistas, sentía que en caso de jugar con la totalidad, el desgaste iba a ser muy grande. Más allá de que muchos ingresaron en el segundo tiempo, no en vano tomó la precaución, ya habla también de la importancia que le da a la Copa Libertadores, de la relevancia que da, y un tema que yo siempre he instalado, porque en Chile siempre se dice, ¿Cómo no se pueden jugar dos campeonatos seguidos? ¿Cómo no pueden repetir titularidades? Y termina pasando en todos lados, también pasa en Europa, que en previa partido importante se juega con equipos alternativos, pasa y pasa en todos lados. Sí, bueno, y también digamos que Gallardo puso ocho suplentes de titular en el equipo titular, en la fecha quince de un torneo de veintisiete jornadas, entonces tampoco, claro, lo que se jugaba a él era, claro, que era su primer gran clásico en en su regreso, hubiese sido, hubiese sido feo perder antes de una semana tan tan importante, le hubiese metido más presión seguramente al al club, pero bueno, la jugada le sale, le sale a la perfección finalmente, termina, termina ganando, y creo que esa es la creo que esa es una de las de las gracias de haber jugado este fin de semana, que como dijimos, empieza a ganar opciones, ya, por ejemplo, el central que tenía que 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 reemplazara a a ¿Cómo se llama? A Pablo Díaz, jugó en buen nivel, iba a ser titular este martes, Colidio se enige como opción, Lancini también es una alternativa válida por si la si la cuestión se complica en el segundo tiempo, en cambio, Colo Colo, yo siento que esa esa es la gran desventaja de las últimas dos, tres semanas. ¿Cuál flaco? Ha jugado, jugó el partido de comienzo de septiembre, que fue la última fecha antes de del parón por eliminatorias, jugó con River y no jugó más, entonces mucho futbolista que no compite por los puntos hace bastante rato, ¿Ya? Tiene más o menos armada estructura, almirón, y sabemos que no va a variar mucho, pero quizás a algunos jugadores les hubiese venido bien jugar por ahí un partido entremedio para probar. Ahora flaco, de este tema hablábamos la semana pasada, y yo generaba mayor preocupación respecto a lo que fue el partido de ida, porque eran varias fechas, que Colo Colo no jugaba, y esa falta de fútbol no se notó. No se notó. No se notó en el partido con River Plate, y ahora con una semana de diferencia, me parece que esa sensación de haber hecho fútbol termina siendo súper importante para Colo Colo, me parece que no es complicado para Colo Colo no haber jugado, me parece que sí lo tomaría como una ventaja, sobre todo para un equipo que ya tiene una estructura, que el técnico le ha sabido tomar la mano a este plantel, que el plantel le cree mucho al entrenador, y que probablemente, por lo que nos muestra como una constante Jorge Almirón, y por lo que muestra desde la otra vereda el Muñeco Gallardo, este va a ser un partido muy táctico, y tuvo una semana para preparar mucho movimiento táctico, mucho movimiento táctico, y el reemplazante de un futbolista que es muy importante en Colo Colo, que es Maximiliano Falcón, tal vez al que sí le falta un partidito, es a uno de esos reemplazantes, que es Alan Saldivia, que venía de una lesión, con la diferencia del partido de la semana pasada, que ya sumó 45 minutos, y sumó una semana más de entrenamiento, porque lo que tuvo que vivir la semana pasada, fue principalmente familiarizarse de nuevo con la pelota en un partido de fútbol, no en entrenamiento, que ahí los ritmos son distintos, y se le vio complicado en esa faceta, se le vio complicado en esa faceta a Alan Saldivia, pero me parece que ya se sacudió de dos cosas, uno, de cómo iba a responder la rodilla, que eso después de una lesión larga, siempre es complicado, y ya respondió, fue fuerte, etcétera, sumó 45 minutos y una semana más de entrenamiento. Pero estaba, pero se vio, se vio evidentemente fuera de ritmo. Sí, claro, por eso te digo, si alguien necesitaba un partido, tal vez era él, el resto me parece que no. No, claro, pero, a ver, tú tú hablabas del reemplazante de Falcón, seguramente va a ser, es amor, yo creo que está fijo, ¿no? Amor con Saldivia. Claro, esta falta de fútbol, y lo mal que se vio en esos primeros 45 minutos con River Pride, le pueden jugar en contra a Alan Saldivia, no sé, como para que Almirón opte por Ramiro González en vez de él. No, me parece que no hay ninguna posibilidad para eso. No, ninguna. Ya. Me parece que va a jugar a Alan Saldivia. Y línea de tres en el partido. Es que es muy probable que se repita lo que hizo el otro día. Ya. Claro. Sí, con con amor como libero, con Alan como stopper por derecha, y sería Eric Winkberg, la palabra no es stopper en rigor, porque son. No, pero para entender que con tres. A mí me dio la sensación muchas veces que 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 el que el guaso al no ver el espacio bajaba y se transformaba simplemente en una línea de 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 cuatro, ¿ya? Pese a que comienza como con tres, me dio siempre la sensación más ver una línea de cuatro que de tres, no sé si te pasó lo mismo en el estadio. No, yo vi la constante, sobre todo a la hora de salir jugando. Ya. Estaban posicionados los tres y y colo colo. De hecho, el gol llega de esa manera. La base del fútbol de Jorge Almirón nace de la elaboración de la jugada que nace desde el fondo. Es decir, el gol es Brian Cortés para Emiliano Amor, Emiliano Amor para Eric Winkberg, Eric Winkberg para Carlos Palacios, que hace el cambio de ritmo, el cambio de velocidad y inflexión en la jugada de una zona a otra, una conducción muy 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 rápida. La apertura a la derecha llega a los de Mauricio Isla, llega a los pies de Arturo Vidal, Arturo Vidal el pase y el gol de Carlos Palacios. Tiene mucho ese sello de 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 salir jugando atrás. O sea, no sé si van a ser cuatro o tres, pero pero en el partido me parece que utilizó mucho lo de los tres en el fondo. Es que se marca mucho en la salida particularmente, pero yo siento que cuando ya están cuando la plata está en juego, cuando con el gol tiene que retroceder o o o tiene que hacer esa transición, muchas veces me da la sensación de que de que es de cuatro, pero bueno. Es que es mecánico, o sea, es muy móvil la formación de Colo Colo, por eso utiliza esos nombres también que le permiten cumplir más de una de una función. O sea que a propósito del gol que me refería yo que 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 sí, sí, que elaboró Colo Colo, porque lo elaboró, lo trabajó, se me vinieron a la cabeza en estos días recuerdos de cómo anota Colo Colo, y si tú te fijas el gol del y y lo comentaba el otro día en mi canal respecto a que Colo Colo despierta ante River Plate, los primeros minutos fueron un poco complicados, con el casi gol de Leonardo Gil, la que termina sacando Armani, y Leonardo Gil rompe la posición de volante de cierta manera para llegar al área a finalizar la jugada, se suma como como volante a finalizar la jugada, desde esa misma posición convirtió en el partido ante junior de local Vicente Pizarro, volante, que sale de su posición, llega a finiquitar la jugada, esa zona del terreno del terreno de juego, ese mismo gol lo convirtió Leonardo Gil con trinidense, no sé si recuerdan iniciar un gol muy tempranero, en la misma posición y llega a finalizar la jugada, me parece que la forma en que rompen línea los volantes que llegan a finiquitar, que llegan a posición de gol, es una de las claves de Jorge Almirón, porque probablemente si seguimos repasando más goles, vamos a encontrar más jugadas similares. Bueno, comienzo de partido, Edson, comienzo de partido, la pelota que rebota hacia atrás Javier Correa, y aparece Gil, ¿o no? Es la que mencionaba, justamente, es la que mencionaba, que le da el punto de inflexión al partido, sí, es Gil el que termina apareciendo y termina provocando el primer córner a Colo Colo, ahí uno ve una forma de jugar en Colo Colo, como hay otra forma, no sé, pues el gol con Godoy Cruz, que es desde apurar un lateral, que lo apura Cristian Zavala, llega al torto paso, el centro, cabezazo de Marcos Volado, o con la católica, cuando Marcos Volado apura el lateral, termina llegando al centro Arturo Vidal, cabezazo de Arturo Vidal, hay dos jugadas que son muy marcadas de Colo Colo, podríamos sumar una tercera, que el primer córner se juega más o menos rápido, y no esperan que lleguen los centrales, son cuestiones que uno ya va conociendo del Colo Colo Jorge Almirón, que son parte del sello. Lo marcadas tú, me parece, yo creo que en esta estamos de acuerdo los tres, más allá de que no ha tenido competencia en los últimos días que no jugó el fin de semana, yo creo que donde más mayor hincapié ha hecho Almirón, es justamente en eso, en solidificar la elaboración de este equipo, sosteniendo lo que a él le gusta, ¿no? Defenderse con la pelota, y de mitad de cancha, como dicen ustedes, con jugadores como Pavés, que presiona hacia arriba, Gil que llega, Palacios que sabemos el talento que tiene, la jerarquía de Arturo Vidal, le dan, me parece, un matiz bastante particular y especial a este equipo que yo creo, desde la mirada de River Plate, del muñeco Gallardo y sus jugadores, yo no sé, y no siento que estén mirando por sobre el hombro a Colo Colo, yo creo que lo que vivieron acá en Santiago, les llamó la atención, para lo que va a ser la vuelta allá, es otro partido, es otra historia, ellos son locales, setenta mil personas, pero siento que desde el liderazgo que tiene Almirón y la forma en cómo va trabajando estas últimas semanas, este partido en particular, me parece que le dan a Colo Colo chances de poder competir el partido. En la cabeza de Gallardo, Cristian, debe estar la llave que jugó por Copa Libertadores contra el Lanús de Jorge Almirón, donde de local Lanús no lo puede ganar y va y lo gana de visitante, y lo gana de manera abultada en el Monumental, entonces esos antecedentes los debe tener en su cabeza, debe tomar, por eso yo decía, va a ser un partido muy táctico, porque Muñeco Gallardo es sumamente táctico, ya lo demostró cómo salió a jugar el partido ante Boca, cómo sorprendió con tres en el fondo, que marcó, fueron tres, no fueron cinco, que era una forma de elaborar la jugada, un poquito lo que hablábamos, capaz que tengamos sistemas bien espejos, aunque yo no descarto que termina siendo un cambio en ofensiva Jorge Almirón. Ya. Que pueda aparecer un marco volado, no sé, y ahí saliendo un volante, son las cosas que voy a intentar confirmar durante esta jornada, pero no descarto alguna modificación con un jugador de mucha velocidad que pueda sumarse al terreno de juego, que. Pero del inicio. Sí, no lo descarto, no lo descarto por esta forma, por cómo ha jugado Colo Colo de visitante, yo. Bueno. Colo Colo ha notado en todos los partidos de visitante en la Copa Libertadores, ha convertido y aprovecha mucho las bandas. Y el único que perdió fue con con Fluminense que hubiese tenido mejor puntería y lo empataba. Es de más. Absolutamente. O sea, tú dices que en en esta intención de Almirón o lo que pueda estar pasando en su cabeza de tener a un jugador rápido que acompañe a Correa, podría salir Cepeda, aunque Cepeda tiene esas condiciones también, ¿no? Estamos hablando de velocidad. Sí. Claro, es que es extraño, porque una sería jugar con cuatro en el fondo, que no sé si irá a pasar, puede ser una posibilidad. Y la otra que salga un Leonardo Gili, que se la juegue con un pavés Vidal Palacios, pero que quedas con mucho menos marca, que quedas con mucho menos marca, pero vas a estar con tres en el fondo, entonces creo que son las cuestiones que hay que despejar durante la jornada, más allá de que estoy seguro de que Jorge Almirón ya tiene el equipo en la cabeza, que ya tiene completamente decidido lo que va a hacer, que ayer en la última práctica en el Estadio Monumental lo definió y que hoy lo que va a hacer va a ser un trabajo de pelota fija. Tenemos la tarea de nosotros llegar al equipo, que ha estado bien difícil, pero pero algún cambio, alguna sorpresita me parece que se puede traer entre línea Jorge Almirón. Ha trabajado también los partidos de visita que que yo creo que que yo no no lo no lo veo mucho desde 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 qué cosa flaco. Ningún tipo de 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 información, ¿ah? Como ha trabajado, porque no ha perdido ni los dos de la fase previa, perdió solamente con Fluminense, de los tres que jugó en fase de grupo, le ganó a Junior, va a ser su séptimo partido fuera del del país. Tal vez el peor flaco, tal vez el peor, fue con Alianza Lima, con ese cabezazo Arturo Vidal que termina siendo el gol, es donde más mal se vio Colo Colo desde los futbolísticos. Y unos poquitos minutos con Trinidense, cancha chica. Bueno, un equipo, sí, sí, pero me parece que bueno, no se vio complicada su opción nunca en ese partido, más allá de comenzar perdiendo, pero con Alianza Lima Colo Colo se vio sobrepasado en grandes minutos del partido, y por qué decía esto, porque ese partido jugó con tres en el fondo, con la salvedad que no jugó un especialista, porque jugó Esteban Pabez de último hombre. Ahí hay una salvedad, hay una diferenciación, pero yo no descarto alguna modificación que pueda realizar Colo Colo. Es que yo creo que que hizo, que hizo una pega tan importante, ha hecho una pega tan importante que yo creo que que para Almirón, conociéndolo como ha dirigido los partidos de visita a los últimos diez años a nivel internacional, sería como un poquito arriesgar todo el trabajo realizado, eso es lo que me pasa con 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 esa alternativa como de inicio. Ahora, ahora es un poco lo que tú decís, que con Bimber jugando de central, es cosa que de dos pasos más hacia la orilla y termina siendo el lateral. También, también. Con los mismos jugadores arma el dibujo. Que lo que lo hizo el otro día también, en muchos momentos. Entonces, no, está bueno, está bueno, o sea, tiene jugadores, tiene una base de quince, de catorce, quince jugadores como para poder plantear el partido que quiere. Lamentable que no tiene a Vicente Pizarro, porque ahí hubiese tenido un mucho más completo, con con jugadores que están todos en un nivel bien bien similar de 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 bueno para Río. Ahora, yo miro, por ejemplo, lo que fue la formación, las alternativas que tenía Almirón, y bueno, tenía, como dices tú, a un volado que es de plena confianza. Zavala, quizás unos peldaños un poquito más abajo. Amor, cuando entra, dentro de todo, responde. Castellani con altos y bajos. Paiva, muy muy desde lo táctico, ¿no? Eh para para buscar y generar espacios, ¿no? Picando, picando a lugares donde puedan abrirse los caminos para para un jugador como como Javier Correa. Y dicho esto, y te lo pregunto, de las conclusiones más importantes que se sacaron después del partido acá en Santiago, ¿con qué te quedas tú, Edson, de lo que dijo el técnico, lo que dijeron los jugadores respecto de lo que fue ese partido y conclusiones, fundamentalmente? Yo creo que hay una sensación en la totalidad del plantel de Colo Colo, el cuerpo técnico y la dirigencia de que este Colo Colo compite con cualquiera. Y más allá de la cancha, más allá de que sean visitantes, y que Colo Colo va a salir al al monumental de River a a competir el partido. Así que esa es esa es como la la convicción. Se le preguntaba el otro día en en TIC en unas declaraciones que dio Jorge Almirón para la televisión argentina respecto a si pensaban los penales en en buscar clasificar los penales. O sea, uno nunca busca clasificar desde los penales. Esto probablemente la pregunta tiene que ver con la campaña que hizo con Boca, que hizo con Boca, que llegó a la final en base a lanzamientos penales. Pero claro, como que no piensa en eso, siente que es mucho más resultado, más importante, perdón, el resultado del partido. Y a propósito de lo de Boca, me parece que porque se cuestionó mucho lo de Almirón mientras estuvo en Boca. Sí, de verdad. De de lo poco vistoso que era el equipo. Yo no hubo un Boca prácticamente con los mismos jugadores que no juega absolutamente nada y el Boca de Almirón. El Boca de Almirón llegó a una final de la Copa Libertadores. O sea, algo, algo tiene el entrenador para haberle logrado eso. Sí, bueno, todo es culpa ahí del consejo de Cris. Algún día hablaremos largo y tendido de de lo que está pasando en el consejo de los mates. Pero era era un equipo, era un equipo luchador. Ese ese es el tema, ese Boca. Era un equipo bien luchador que no yo yo según lo que me acuerdo que le que le vi, no le vi los partidos de la liga, pero sí le vi los de la los de la Libertadores. No tiene nada que ver con este Colo Colo, pues este Colo Colo maneja mejor la pelota que que Boca dos mil veintitrés, Cris. Es protagonista, Flaco, ya es protagonista este Colo Colo, a diferencia de ese Boca, que era mucho más pragmático. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que por ahí también está la 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 ilusión. Bueno, lo decía hace algunos minutos, hoy día seguramente va a haber mucha táctica fija y se van a entrenar penales, porque que Almirón tampoco nos la venda en ese sentido. La salga, la salga. Pero se entrenan, yo siempre tenía este tema siempre. Se entrenan, pero da lo mismo, pues yo creo que. Es completamente, o sea, el botubertal de ahora que tiene ochenta mil personas. ¿Cómo cómo metí esa presión en un entrenamiento? Bueno, el el loco Abreu, el loco Abreu, que es un eximio lanzador de penales, hablaba de que él antes de patear en el mundial dos mil diez contra Gana, el entrenamiento anterior creo que había perdido todos los penales. Todos los penales, todos los perdió, sí. Y la termina picando en una en una instancia tan tan importante y ahí nos damos cuenta que que sí, uno puede entrenar doscientos penales, pero al final es imposible recrear el el mismo escenario. Colo Colo viajó con el psicólogo a propósito de cuestiones emocionales, que que ha viajado a todos los partidos y por lo general a Copa Libertadores viaja todo el plantel. El bicho Pizarro, por ejemplo, está con el plantel, no tiene ninguna posibilidad, pero está con el plantel acá. Lo mismo Falcón, ¿no? Falcón lo mismo, lo mismo. El astrólogo no no se sumó. En Colo Colo niegan cualquier posibilidad de que sea parte del estado. Ah, sí, sí, sí. Jorge Almirón, que sea lejano. Esto es un personaje del astrólogo. Un personaje de redes sociales. Increíble. No, y asesora como de quince clubes en Sudamérica, ¿ah? Claro. Esos personajes que le encantan a Cris, ¿ah? En medio omnipresente, porque está en todos lados, se supone. Oye, ¿qué dicen? Leí ahora temprano en la mañana algunas declaraciones de Daniel Morón. Hay un poquito de preocupación de lo que puede ser el arbitraje de Matonte, él lo dice ayer, esperemos que los árbitros no se equivoquen, porque el arbitraje acá en Santiago dejó, dejó mucho comentario negativo hacia, hacia su desempeño, ¿no? Sí, sin duda, hay una alerta en Colo Colo, y más con el antecedente que el árbitro es Matonte. ¿Cuál es la última referencia del fútbol chileno con él? El partido de Chile-Argentina en la Copa América. Exacto. Con la expulsión de Suazo, con la no expulsión de De Paul, con el gol anulado, termina siendo un árbitro muy cuestionado, que tuvo relación directa con la AFA, o sea, no con la AFA, sino que en ese partido, con el resultado que fue favorable para los argentinos, entonces genera cierta preocupación. A Colo Colo ya lo dirigió en esta Copa, lo dirigió en el partido con Godoy Cruz en el Estadio Monumental, partido que terminó empatado, miraba la cronología del partido, tres tarjetas amarillas para Colo Colo, tres tarjetas amarillas para los jugadores de de Godoy Cruz. Vamos a ver, vamos a ver cuál es el comportamiento. Yo sé que hay gente que no le gusta, probablemente en el Metrópolis Central. A mí no me gusta, a mí no me gusta. No, no, lo que voy a decir, flaco. A ver. Probablemente en Metrópolis Central lo podrán abordar, pero yo sí siento que en Morón, en la dirigencia, estos temas, cuando aparecen las preguntas, tienen que levantar el ruido, tienen que levantar la preocupación, creo que esas cuestiones también juegan muchas veces, juegan muchas veces. Oye, a mí lo que me preocupa es que veo las designaciones arbitrales de esta semana, Roldán, Darío Herrera, Facundo, de ellos, siempre los mismos, que según la Conmebolso. Que favorecen a los mismos. Sí, según la Conmebolso son los mejores, pero siempre les encontramos errores por todos lados, y arbitran siempre los partidos más importantes. Siempre están. Jesús Valenzuela, todo esto, el mismo grupito de siempre, siempre los más importantes. Bueno, muchachos. Son buenos árbitros, entonces a mí me 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 preocupa, y otra cosa que me preocupa es que, bueno, la final de la Libertadores se juega en la cancha de River, y el presidente de la Conmebol, además de ser hincha de Olimpia, es un fanático extremo de River. Y del Chiquitapia, extremo amigo también. Oye, bueno, ya son las ocho de la mañana, Flaco, Edson, tenemos que entregar, seguir con el la continuidad en Radio La Clave y todas nuestras plataformas, viene Copano News con todo su equipo, y nada, mañana ya hacemos la previa en el mismo día de un partido que se va a jugar a las nueve y media de la noche de este día martes allá en el estadio más monumental, y por supuesto, poniéndole ya más ojo y atención a lo que se van a jugar en estos en estos días de semana, aquí en el fútbol chileno, que tengan una muy buena jornada, Flaco, querido, Edson, disfruta al máximo, ¿No? Vivir la cobertura, fundamentalmente, ahí en Buenos Aires, de. Ya con mi pizza. De Colo Colo. Ya con mi pizza, ya he disfrutado la bondad de Argentina. Hoy vamos a ir por carnecita. Bien, bien, un abrazo muchachos, gracias comunidad, nos encontramos a la una de la tarde en el Metrópolis Central con Rodrigo Gómez, y el pelado Jorge Rodríguez, chao, que estén bien. Chao, chao. Y